Elabamos nuestras voces El gozo ha hecho obras que no tienen par Cantamos con María, su amor proclamamos Alabamos al Dios vivo, con fe y esperanza Nuestra madre nos guía, en la noche y el día Con su manto nos cubre, con su luz nos envía Disperso a los soberbios, con su brazo de poder A los pobres y humildes, los levanta con su ser Cumple fiel sus promesas, con amor sin igual A su pueblo Israel, su misericordia eterna Cantamos con María, su amor proclamamos Alabamos al Dios vivo, con fe y esperanza Nuestra madre nos guía, en la noche y el día Con su manto nos cubre, con su luz nos envía Disperso a los soberbios, con su brazo de poder A los pobres y humildes, los levanta con su ser Cumple fiel sus promesas, con amor sin igual A su pueblo Israel, su misericordia eterna Cantamos con María, su amor proclamamos Alabamos, alabamos a Dios vivo, con fe y esperanza Nuestra madre nos guía, en la noche y el día Con su manto nos cubre, con su luz nos envía Nuestra reina y medianera, madre de la salvación Que el Espíritu nos guíe, en nuestra misión Cantamos con María, su amor proclamamos Cantamos con María, su amor proclamamos Alabamos al Dios vivo, con fe y esperanza Nuestra madre nos guía, en la noche y el día Con su manto nos cubre, con su luz nos envía No, 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 no Gracias por ver el video.